Hola, hola, ¿qué tal? Presento lo que es mi material educativo de tutoría, colegas. Algo rápido y sencillo. Solamente indicarles que tengo lo que es la primera unidad, nada más. No lo tengo lo que es la segunda. Y los presento, por ejemplo, acá tengo lo que es la segunda unidad. Y tengo, por ejemplo, no tengo lo que es la actividad y tampoco los PPTs. Entonces, de esa manera yo los trabajo por unidades. Tener en cuenta, colegas, ¿sí? Pero sí la unidad 1. Por ejemplo, me puedo presentar lo que es de segundo, ¿no? Que tengo lo que es acá el plan anual de tutoría y la unidad. También tengo lo que es las sesiones. También tengo, por ejemplo, las actividades. También tengo los PPTs. Y también tengo los videos, por ejemplo, ¿no? Así como les presento lo que es en segundo, también tengo lo que es acá en primero. Por ejemplo, acá tengo el plan anual de tutoría de primero. Les voy a presentar para que digan que este es mi material, colegas. Porque uno cuando presenta su propio material, su propio trabajo, lo presenta de esta manera como yo lo estoy presentando, colegas. ¿Con qué intención? Que ustedes vean que este es el material de que yo realizo con esfuerzo, colegas. Por ejemplo, acá tengo lo que es el acta, también, colegas. Los cargos que presiden, ¿no? Acá tiene lo que es acá la relación de padres de familia, colegas, miren. También tengo acá el cronograma, horario, por ejemplo, ¿no? Comité de tutoría. Acá tengo lo que es el equipo de tutoría de primaria o secundaria. Horario y atención al padre de familia, ¿no? Trabajo individual de tutoría, ¿no? Con estudiantes que lo requieran. Por ejemplo, trabajo con padre de familia. Talleres con padre de familia. Acá sí le hemos agregado solamente para tres veces al año, colegas, en talleres, ¿no? Enfoques transversales, tengo, colegas. Valores, estrategias, por ejemplo, ¿no? Estas estrategias tienen lo que es también los temas que se va a trabajar para todo el año. Miren, como ustedes visualizan, colegas. Y de esa manera se está trabajando. Esta estructura tiene lo que es de primero a quinto, colegas, ¿ya? También tengo lo que es acá las sesiones, por ejemplo. De esta manera está estructurada para que ustedes tengan en cuenta. También tiene lo que es su criterio de evaluación. No solamente eso, sino también acá las actividades, también, colegas. Miren, las actividades están estructuradas de tal forma, ¿sí? Para que ustedes verifiquen y vean lo que es mi material, cómo yo lo estoy trabajando. No solamente eso, sino también acá los PPTs. Por ejemplo, los PPTs se trabajan de esta manera, miren, colegas, ¿sí? También tienen lo que es acá su video, por ejemplo. Tienen lo que es acá los principios. Lo que indica lo que es el tema correspondiente, ¿no? También tengo, por ejemplo, colegas, el tema que se llama de sus videos, por ejemplo. Acá están los videos, miren, colegas. De esa manera se comparte, ¿no? ¿Cuánto cuesta todo este paquetito? Ocho soles por un grado, colega, ¿sí? Y también si eres tutor, coordinador, acá tengo lo que es la solución. Acá tengo lo que es el plan de tutoría al coordinador, miren, colegas, ¿sí? Esto automáticamente le viene lo que es adicional. Si hago por ver, usted es coordinador de tutoría. Pero si no lo es, es por las puras. No vaya a estar pidiendo y que lo vaya a tener guardado nada más, ¿no, colega? Recuerda que si eres coordinador, yo con gusto te comparto, colegas, ¿ya? ¿Y por qué yo enseño lo que es mi material, colegas? Por el motivo que hay muchos que se aprovechan con mi material, colegas, ¿sí? Que lo compran y de ahí se van por ahí y tratan, cosa se llama, de lucrarse con mi material. Y todavía para el colmo lo publican, lo tratan, cosa se llama, de hacer todo, o sea, como si fueran de ellos, ¿no? Recuerda, mi colega, usted solamente es el único que tal vez debe tener el material. Y si usted ve a alguien que lo está compartiendo, ofertando, avísenme. Yo con gusto ya no los comparto a esas personas para que así otra vez se queden sin, cosa se llama, sin material educativo. A las personas que tal vez lo adquieren a ellos, ¿no? Porque ellos, ¿sabéis?